Dale Allí en el viento arrastrando la basura Si abrón la puerta no nos iba a meter ¿De qué sirvió? Si el otro soto fuerte Y la basura se abrazó sobre mis pies Me he dado cuenta que quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tú mi grande amor Me he dado cuenta ya después de mil amores Me he dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurita que me arrastra el viento Te va arrastrando de aquí a allá Y ayer te quise, pero te fuiste No te he olvidado y te quiero más Eres basurita que va volando Entre polvo y penas junto al amor Eres basurita que es tu fracaso Vienes conmigo buscando mi amor Ahí viene el viento arrastrando la basura Si abrón la puerta no nos iba a meter ¿De qué sirvió? Si el otro soto fuerte Y la basura se abrazó sobre mis pies Me he dado cuenta que quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tú mi grande amor Te he dado cuenta ya después de mil amores Te he dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurita que me arrastra el viento Que va arrastrando de aquí a allá De ayer te quise, pero te fuiste No te he olvidado y te quiero más Eres basurita que va volando Entre polvo y penas junto al amor Eres basurita que es tu fracaso Eres conmigo buscando mi amor